Música Música Yo le pregunto a la palma que siempre va en el mareo A mandarle por carreo cuatro flores y dos de la alba Sobrecita de la palma Con el sol llenar mi tos Así se abarticó mi alma cuando tú eres el pelo Música Música En el mar hasta una palma con las ramas hasta el suelo Música 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 Música